Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el titulo esta vez se trata sobre unos consejos para las personas que recién quieren empezar a coleccionar O si tu ya estas coleccionando quizá alguno de tus consejos te pueda servir O quizá tu tambien siga alguno de tus consejos Antes que nada simplemente decir que todo lo que voy a decir va a raíz de lo que yo he vivido y he experimentado En este momento que yo coleccionando o comprando mangas Así que si tu tienes una opinión diferente o algún consejo distinto No dudes en poner la caja en los comentarios que quizá a otra persona le voy a ayudar Ya diciendo esto empecemos Yo creo que uno de los primeros consejos que yo daría o algo que uno debería tener bien presente cuando empiece a comprar mangas Vendría siendo las distintas editoriales Ya a su vez puede estar Panini, Norma, Ibrea, Elena aunque quebró pero aún así uno puede encontrar sus materiales por ahí en las distintas editoriales O centrales donde comercian mangas Y también Planeta y alguna otra Yo solamente voy a hablar de las que tengo experiencia y de las que tengo yo a mi haber Creo que el segundo consejo o el segundo punto bien importante para cuando uno empieza tu colección Es empezar con tu manga preferido Quizá no sepas si algún editorial lo tiene Y eso te serviría meterte a sus distintas páginas web Para ver los catálogos que ellos tienen Ya que ellos en la mayoría tienen sus catálogos como en las imágenes que puse anteriormente Donde vais a volver por la letra del manga O también tenéis que ver si está el manga traducido al español en el mismo idioma que tiene el título o no Algunas de estas diferencias puedes encontrarlos como en A1 Exorcist Que al español se cambió a Blue Exorcist Ya Más de eso ya simplemente buscar distintos nombres y cosas para el título Pero como dije, empezar con tu manga preferido sería una de las primeras y primeras idea de empezar Ya que si, después vais a volver a leer tus mil veces y no te vas a aburrir ¿Por qué? Porque sería tu manga preferido Como dije, buscar distintos nombres y editoriales para ver que tal, a ver si algún editorial lo tienes y empezar por eso Que sería como uno de los primeros mangas que debería empezar a comprar la verdad Si vas a empezar El segundo punto que yo pondría sería No tener dos series de más de 30 capítulos a la vez ¿Por qué? Porque si uno empieza quizás con una serie que sea tu manga preferido Y tu manga preferido quizás pueda tener 10, 20 o quizás 30 capítulos también Y empezar otras dos series a la vez A la par que tengan más de 30 capítulos a uno Te la hace un poco tedioso ¿Por qué? Porque te va a costar comprar para estas colecciones Sé que la mayoría le va a dar un poco de énfasis a su manga Que a otras series ya que obviamente el manga preferido de uno Y va a querer tenerlo lo antes posible Y si tiene más de dos series Les va a costar más porque tienes que elegir por cuál de las dos decantarse Aquí en mi mano tengo Naruto y Fredita y como ellos lo deben haber visto Y yo pues la verdad me canté por Facebook Este manga yo me lo cumplí con la intención de completarlo sabiendo que era largo Hasta su fecha tiene 46 tomos Y ahora no me saco ahora ese juego 46 Y Naruto lo antes no saca arena como pueden ver Ahora lo está sacando Planeta Y Planeta va en el tomo 71 que salió esta semana Yo lo dejé de lado porque simplemente quería llegar hasta la parte 20 Pero aún así hay que comprar más de la mitad los tomos Y creo que algún momento lo va a llegar a completar Otro consejo bien importante que quizá te voy a dar Y quizá te sirva mucho Un proceso de colección y tener un poco de variedad Sería tener alguna serie que sea corte y esté terminada En este caso aquí tenemos a Nodes El cual cuenta con 4 tomos Y aquí tenemos a Deadman El cual cuenta con 13 tomos Las dos son series cortas entre comillas Y a la vez están terminadas Esta obviamente es más corta que la que tengo aquí en mi mano ¿Por qué? Porque tiene 4 tomos y esto tiene 13 Pero a la vez se ve que ya están terminadas Quizá te resulte un poco más fácil completarlas Así que igual sería un buen método para utilizar tu colección Y tener un poco de variedad en ella Otro consejo que también te daría Sería seguir una serie que esté saliendo mensualmente Aquí me refiero a que esté saliendo mensualmente Esto quiere decir que el editorial la hayan anunciado Y este obviamente saliendo del proceso Y ya tenga ya un poco un tomo en su fecha O a saber El cual aquí podrían ver a Noragami El cual cuenta con dos tomos hasta la fecha Y todo El cual esta semana salió el tomo O sale si no me llego el tomo número 9 Y ya uno tiene que ir comprándola separadamente Si es que llegas al tope En este caso yo tengo que esperar a que salga el tomo 9 para comprarlo Y en Noragami tengo que esperar a que salga el tomo 3 Ya tengo el número 2 Y el 13 no me llego también una anuncia Y sale este mes que viene, en febrero Otra ventaja que tiene Norma Ahora si como para resaltarlo ya que estamos aquí Que cuando los mangas recién salen Siempre el primer tomo viene con una caja Ya vendría siendo mangas populares Como en este caso vendría siendo tope on Noragami también tiene su caja Akame Gage que también salió también tiene su caja Full Metal que yo creo que la mayoría lo conocen También tiene su caja Creo que los primer tomos es más difícil encontrarlo Y aquí como es que la caja del primer tomo sale solamente con la primera impresión que sacan de dicho tomo Otro punto que daría yo A ver para un consejo que te podría hacer mucho Quizás buscar las ediciones Kansenbar Nunca estaría de más tener quizás un tomo o una colección en sí O una serie en sí que sea Kansenbar En este caso aquí tengo Full Metal Que también podrían encontrar ustedes Este es de Norma Y ustedes podrían encontrar la de Salt Andom Que vendría siendo de Ibra Y también Norma tiene la Black Edition que es de Death La de Andor Así que bien recomendada Aparte que hermosa el manga en sí Es mucho más grande que los mangas normales Si se dan cuenta Aquí lo pongo para que vean más o menos el tamaño Y el grosor ¿Por qué? Porque en estos mangas vienen un tomo y medio De lo que vendría siendo un tomo normal de Full Metal La primera serie Full Metal cuenta con 27 o 28 tomos Y esta la que hacemos cuenta aproximadamente con 19 tomos Está completada también a su vez Y lo bueno es que tiene página de color adentro Como pueden ver Y dentro del manga entre medio También tiene distintas páginas de color Las cuales le ayudan mucho Y aparte que a la hora de abrirlo Les facilita mucho poder leerlo Y es muy cómodo Quizás al principio te cuesta un poco Pero después uno se acostumbra Es un poquito más caro Pero larga, vale la pena tener quizás Uno de estos tomos O una de estas series Por eso digo que más que nada Revisar las distintas editoriales Para ver si qué series tiene en esta edición Yo hasta la fecha conozco solamente tres Que vendría siendo Full Metal La Black Edition Que también es un tomo grande Y el del Solano Que está saliendo incluso en Ibrea Y está saliendo mensualmente Otro consejo que daría Sería no comprar mangas por comprar ¿A qué me refiero esto? Yo a mí me pasa muchas veces Que de repente tengo O estoy viendo distintas páginas Donde venden mangas y en Chile O voy a las tiendas Y veo que hay mangas en oferta A veces ni siquiera quiero el manga Pero aún así los compro En este caso sí Aunque la verdad he tratado de evitar eso Pero aquí tengo dos tomos El cual los dos son tomo uno Que vendrían siendo las flores termales Y las oreilles Que son mangas que a mí me gustan Incluso Tengo pensado completarlos Que sea en algún momento Pero sinceramente Estos tomos Me los compré Porque estaban baratos Por nada más Este tomo Los dos tomos por así Se los me salieron a mitad de precio De lo que salían normalmente Estaban en muy buen estado Fueron ofertas que encontré en la página Y aproveché y los compré Pero ahí los tengo Los leí una pura vez Después que me los compré Ya me había leído anteriormente Las historias Pero ahí los tengo Acumulando polvos Por así decirlo Porque la serie no avanza Así que lo ideal Es que no compren mangas por comprar Aunque sean ofertas Porque si no los va a completar Y los vaya a tener ahí tirados No sirve para tu colección Sino que al final Va rellenando tu colección Otro consejo que te daría Sería tener un lugar Donde mantener los mangas Ya sea una estantería Sea un lugar en tu escritorio O sea ya un lugar adentro De un cajoncito O algo Pero para que no se llenen De polvo Ni se maltraten Porque tenerlos simplemente Ahí amontonados Tú los puedes pasar a llevar Incluso los puedes manchar A esto también digo Que si vas a comprar mangas usados Lo ideal es que tú Conozcas al vendedor En persona Para poder revisar el manga Este es 100% seguro Yo en este caso Aquí tengo uno de Naruto El cual compré 4 tomos Y lamentablemente Este que no me fijé muy bien Después de volver a re-leerlo Por segunda vez Me di cuenta que Una soja se me salió Pero lo ideal es que no te pase eso Porque al final el manga Después va a quedar inservible Y no lo va a querer volver a leer Estos son los factores Que han hecho de que yo Deje de leer Naruto en sí Y siga comprándolo Porque la verdad Creo que cualquier persona Que junte manga y colecciones Va a estar leyendo Y se ve que un manga Lo que uno está leyendo Seleccionando una página Le cuesta porque Uno, no son baratos Y dos, no es la idea Tener unos mangas En ese estado Quizás más adelante Va a tener que comprarlo Este tomo Y quizás sea el último Que va a comprar Naruto Si es que lo llevo a coleccionar 100% Y ya como para terminar Creo que lo último que iría Sería tener paciencia Porque los mangas Uno va a completar una colección De 4 o 6 tomos De una noche al Al otro día De una noche a la mañana ¿Por qué? Porque de repente Uno puede quizás tener plata Para poder comprar Todos los mangas que quiere Pero quizás va a la editorial Donde la hay o en librería Y no va a poder encontrar Lo que usted está buscando Así que lo primero Sería tener paciencia Y quizás juntar plata Y ir un mismo día Comprar hartos mangas a la vez Y otro consejo También sería bien importante Que si te vas a comprar Una serie en particular Que empieces del tomo 1 Hacia adelante Es decir 1, 2, 3 No 1 Y después comprarte Saltarte hasta el 5 Y después saltarte el 7 Y después ir comprando ¿Por qué? Porque la idea Si lo voy a comprar Es que nos podáis relegar Creo que esto sería todo Y si te gustó el video Ten un dedito arriba Si es que no un dedito abajo Y si tienes algún otro consejo Que darle a alguna persona Que quiera expresar La colección de las mangas Deja en los comentarios Quizás alguien lo puede leer Y le pueda servir Entonces en eso os diríamos Estaríamos viendo en otro video Hasta la próxima Y adiós Y como bonus de este video Como pueden ver aquí Son 6 carpetas En la que dice Consejos ahora sí En la que serían Los videos de Las partes de este video Al cual tengo que pasarlas Junto a este pequeñito videito Como pueden ver Me calenté mucho la cabeza Para poder hacer este video ¿Por qué? Porque no salía con la calidad Que a mí me gustaba Y como tengo una cámara nueva La verdad ahora por lo menos Salió algo que está a mi gusto Y encuentro que no Lo hice tan rápido Y no me salió tan mal Así que espero que les guste El video chiquillos Y nos estaríamos viendo A la próxima Chaito